Este domingo a las ocho y media de la noche, guardó un secreto familiar que hoy ha decidido revelar para recuperar a su hija, la que perdió por una mentira. Tu cuñado está criando a tu hija. Sí. Ella me llama este tía, pues no. Siempre con la amenaza de que tú le dices algo, no lo vas a ver más. A mí lo que me duele es que ella salga y dices, ve con tu tía. Yo soy su tía, yo soy su mamá. Quiero, quiero que me des una respuesta. Este domingo a las ocho y media de la noche, nunca más.